Motor no tienen, pero emoción no les falta. Nos vamos de Carrilanas a la parroquia de Cabral. En esta ocasión, su DCM edición. Y es que los deportes de inercia cada vez son más seguidos y practicados. Las carrilanas están haciendo un hueco y esta semana el turno era para la parroquia de Cabral en Vigo. Un fin de semana de fiestas patronales en las que se celebraba la décima edición de la Baixada de Carrilanas Cabral. Sobre un trazado casi de kilómetro y medio con mucha perciente y sinuoso, se disputaban cinco mangas, la primera libre y las siguientes cronometradas. Era mucho el público el que se acercaba al trazado que empezaba en el monte de la Becerreira y discurría por la ladera hasta llegar casi a la avenida de Santa Marina. Lo que más impresionaba eran las velocidades a las que los pilotos conseguían impulsar sus carros. En algún punto del recorrido se acercaban a los 85 kilómetros por hora. Una velocidad que a juzgar por la cara de los propios pilotos, eran ellos los primeros impresionados. La clasificación quedaba de esta manera. La clasificación quedaba de esta manera. ¡Vamos! ¡Vamos!